Hola, soy María José, tengo 22 años, soy estudiante y me voy a realizar una rinoplastía. Me incomoda la jiva que tengo aquí y es porque es muy agachada, quisiera que me quiten su parte de acá y tenerlo un poco más perfilado. Hola, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, María José, ¿cómo está? Toma asiento, por favor. Gracias. Estoy aquí para someterme a una rinoplastía. Muy bien. ¿Has notado alguna deformidad o algo que no te gusta en tu nariz? Bueno, esta jiva de acá es la que me incomoda mucho y pues la tengo muy caída, entonces quiero mejorarla de todas maneras. En la parte funcional, ¿tú respiras bien? Sí. Más que todo creo que es estético. Me incomodan de que me estén viendo de perfil o siempre tengo que estar como que así o ponerme de ladito. También en las fotos, para que no me estén tomando directamente a mi nariz. No hay deviación septal, los cornetes están normales, en el lado izquierdo, en el lado derecho igual. Tenemos el septum derecho, no hay sinequias, la mucosa está normal. Quiero una nariz pequeña para que vaya acorde a mi rostro. Y es bueno que te saques estos análisis para poder evaluar y descartar algunas patologías que podrías tener para poder programarte tu rinoplastía. Perfecto, doctor Calderón. Yo voy a hacer todos estos análisis. De todas maneras, sé que voy a confiar. Me pongo en sus manos de usted porque ya vi sus antes y después de otros pacientes y son espectaculares. No te preocupes, vas a quedar muy bien, hija. Confío en usted. Cuando toman esas fotos así de improviso o en general, siempre digo como que no, me tomaste de perfil, bórrala por favor, que no me gusta salir así. Entonces definitivamente sí, sí, me incomoda bastante.